Creo que yo siempre tendría a tener una relación mucho más inmediata con el material, o sea, más física, más sensual. Entonces, como director, fui usurpando áreas. Primero la de productor, yo me produjo las películas, hago las producciones directivas, después compartí la de, a veces y a veces no, la de autor, o sea, la de escritor, la de guionista, después soy director, y últimamente también la de edición. Y como en los títulos no quiero que aparezca, que son producidas por cada uno de los títulos, y editada, me he creado un pseudónico que es Mugamé Rasquit, que soy yo, y vení como el cine iraní, eso cuando estaba muy en boca, y me hubiera que... Un pseudónico, como la verdad, que edita mi película. Cuando lo presenté hace poco en un festival, en Marruecos, había salido de la castilla del festival, el compaginado marroquí, Juan Bernasquit, y tuvo que explicar que era un marroquí que vivía en Francia. Es como digamos, Cassius Clay Mugamé Ali, ¿no es cierto? Digamos, bueno. Entonces, hay dos áreas que yo no puedo delegar, pero les aclaro, mi camino, mi camino, nada más, que es la escritura de guión y la edición. Para mí, mis filmaciones son normalmente así, tienen dos etapas reflexivas, digamos, que es la escritura de guión y la edición, y un caos en el medio, un caos absoluto, pero un caos buscado, o sea, provocado. Mis rodajes son caóticos, hasta cierta medida, después el equipo tiene que comer, hasta la hora tiene que ser todo bien, pero son caóticos voluntariamente buscando esa cosa que en cine está prohibida, que es la irrupción del accidente. El accidente es una mala palabra para la producción. Y en otras artes, el accidente puede basar en estética, la pintura, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde lo accidental, lo no previsto, lo intuitivo, pasa a ser una cosa constituyente de la obra de arte, de la forma de trabajar. Yo, con los límites que tiene el cine, digamos, la logística, los presupuestos, todas esas cosas, procuro hacer un tipo de rodaje aleatorio de lo accidental, o sea, la no previsto, lo que estaba previsto en mi guión, irrumpa, irrumpa, y lo pueda filmar. Y después lo pueda poner o no, eso lo veo en la otra parte reflexiva, que es la de la edición. Esa proximidad, esa tendencia de aproximar con el material me hace, por ejemplo, editar en mi casa. Yo no tengo editor porque edito en mi casa. Tengo una sala de edición en mi casa y estoy ahí. A veces edito 20 horas, a veces despierto a las 4 de la mañana, a veces paso dos días sin hacer nada, porque la edición no es solamente el tiempo que uno edita, sino el que no edita. Eso me hace convivir a nivel personal con la película durante ese periodo. Mi familia ya está acostumbrada, estoy en la mesa y tengo una especie de piloto automático, donde parece estar, pero no estoy. Ya saben que es así. Pero esa búsqueda de esa proximidad personal, física, para mí eso es la autoría, al margen de resultados. Para mí eso es la autoría.